No he notado, voy a pensar la gente de mí Si traigo el perro de alguna manera, ¿quién me gusta traerlo así? ¿Qué es porque escucho este tipo de fucina? Sienta que me deslucha, voy aquí en los tres Me gusta todo lo que de gente, me está allí Yo soy el cosa, comenzando, continuando, continuando Tengo otra en mi vida, si yo no me daño, te daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme? ¿Cómo vivir? ¡Qué chingados eres tú! Vale lo que piensen aprender, de mi vida yo soy así Y si va a tomar en lo que piensen aprender, de mi vida yo soy así ¿Qué es porque escucho este tipo de fucina? ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Si no me entiendo, me entiendo, me entiendo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No puedes evitar algo sin conocerlo, pero Seré muy feo por afuera, pero muy feo por adentro Si eres una bebé, si no solas, te tengo la solución Te desespero y me molestándome así, te deja rico, tú estás a pedir ¡Vale lo que piensen, a beber, es un militar, soy así! ¡Vale lo que piensen, a beber, beber! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!